Hola, buenas tardes. Nos encontramos aquí en el Congreso del Estado de Quintana Roo. Saludos a todos los quintanarroenses. Hoy tenemos en la entrevista a la diputada Mildred Ávila Vera de la Comisión de Seguridad, Atención Civil, Ivón Pérez. Es nuestra segunda entrevista. Pero bueno, nuestra intención es de que hoy se aprobó una ley que es súper importante para las mujeres que han sido violentadas. La ley de violencia asistida. Salgan, díganos. Pues bueno, muchísimas gracias Mayela con el gusto de compartir con las personas que seguramente están pendientes de las acciones que realizamos desde el Poder Legislativo en temas tan importantes que tienen que ver con la seguridad, la protección y la justicia en las mujeres. El día de hoy, pues aprobamos una reforma al Código Penal en el 104 y en el artículo 89 del Código Penal. Y esa reforma lo que busca como primero es identificar como parte de la condición de un delito por razón de género el feminicidio, que se considere como feminicidio por razón de género la violencia ácida o algún daño a través de sustancias corrosivas. Dos, pues que cuando el daño es irreparable, cuando el daño inclusive cobra la vida de alguna mujer, pues sea considerado como tentativa de feminicidio. Y tres, que cuando algún servidor público tenga alguna omisión y realice alguna situación para no darle el cedimiento al delito cometido, pues tenga una sanción tanto de multas como de cárcel. Y lo otro, que cuando este daño ocasione la recepción en alguna mama o en alguna parte del cuerpo de las mujeres con sus genitales, cuando tenga daños y exposición del cuerpo de las mujeres, cuando tenga un daño al oído, cuando todas estas condiciones que lastiman a las mujeres, pues pueda considerarse como un feminicidio. Y que tenga el doble de la pena de la tentativa de feminicidio, que es hasta 30 años. Este precedente que tenemos, que solamente hay estados como Oaxaca, que tiene alguna reforma al respecto, estados como Puebla, y que hay intendos en varios otros estados, como por ejemplo Ciudad de México, que ya metieron la iniciativa en ese sentido. Y a nivel federal, la diputada Anaí también se aprobó en el Congreso de la Unión y que actualmente esa iniciativa está en el Senado. Es muy importante que parte del debate que tuvimos de muchos días, de muchas semanas, prácticamente meses, pero también de llamar a la sensibilidad a poner en el centro la justicia hacia las mujeres. Porque uno de los argumentos era que ya estaba contemplado, porque el Código Penal lo contempla cuando se habla de procurar justicia o de administrar justicia a través de una lesión. Y todos sabemos que en el Código Penal hay lesiones graves y no graves. Las no graves, que si se curan en menos de 15 días, pues ya es una lesión no grave. Si es grave, cuando tiene un daño de más de 15 días. Sin embargo, nosotros en el debate discutimos que no podía quedar enmarcado dentro de este contexto, este delito de ácido y sustancias corrosivas, porque tiene una configuración diferente. El agresor lo que busca con el ácido o con alguna sustancia corrosiva es mostrar el dominio, el control y el poder que tiene hacia su víctima. Marcarla. Es mía y de nadie más. Y cuando uno ve cómo es escuchar la vida y el caso de Malena Ríos, que desde 2019 sufrió esa agresión atroz, y que le ha marcado de tu vida una mujer de 26 años que con esa expareja logró hacer tal daño, escucharla te hace ser empática, entender la situación que viven muchas mujeres cuando pasan por todo esto. Actualmente hay creo que 49 casos en la Ciudad de México y que precisamente por estas fallas en la configuración del delito en nuestros códigos penales, pues desde el 2019 ha sido impune la violencia tan atroz que ha vivido Marielena Ríos. Y lo que queremos es que en el estado de Quintana Roo hayan sanciones ejemplares, que quien agrede a una mujer, que quien hace tal acto de riesgo, no solamente es una tentativa de feminicidio, sino cuando logra su objetivo, como es el caso de Yesenia, que su expareja, la de Playa del Carmen, le echó una cubeta de gasolina y luego le prendió fuego, y que después de tres días murió por todos los daños que ocasionó en el cuerpo. Y cuando las mujeres con tal atrocidad salvan su vida, como es el caso de Marielena Ríos, creo que no hay algo que pueda reparar verdaderamente el daño. Porque algunos dirán, ya cicatrizó, se dañó el 80% de su cuerpo, ya sanó, ya cicatrizó, pero el alma y el daño a la dignidad, a la salud mental, emocional, a toda la familia, no tiene manera de repararse el daño. No hay dinero que pueda pagar esa reparación del daño. Y entonces, por eso era muy importante poner a las mujeres que sufren este tipo de violencia en el centro. Y vamos a seguir trabajando en ese sentido.